Pero vea, hablando de clínicas, ¿no? Hablando de embarazos, de clínicas, de todo, de pijamas. Y de apnea, el sueño, de apnea. El año pasado, el 15 de octubre, Roberto Reyes, el gran director de teatro y de televisión de Colombia, el esposo de Mariluz, fue sometido a una intervención quirúrgica, a corazón abierto, porque él venía con un estado de salud bastante delicado. Aquí nos lo contaron y todo lo demás. ¿Qué pasó con Roberto Reyes? ¿Cómo está Roberto Reyes? Miren esto. El pasado 15 de octubre, el actor y director, Roberto Reyes, fue noticia. Pero en esta ocasión, no por su buen desempeño en los medios de comunicación, sino por su delicado estado de salud. La red viajó hasta el municipio de Silvania, en Cundinamarca, en donde Reyes vive hace casi un año al lado de su esposa, la cantante y actriz Mariluz. Allí, Roberto, siempre con un gran sentido del humor, contó cómo ha vivido estos meses llenos de ires y venires. Yo notaba que tenía un problema de fatiga, me fatigaba mucho. Entonces, fuimos al médico hasta que finalmente vamos a enfocarnos en el corazón. Y descubrieron que tenía la válvula mitral dañada y por ahí de paso la válvula tricúspide. Finalmente entramos al quirófano, me hicieron la operación. Entonces, esto es una operación de corazón abierto, en la cual le abren a uno y el corazón lo sacan. Me cambiaron la válvula. La válvula, pues, podía ser de cerdo, de res o mecánica. Creo que utilizaron mecánica porque el marrano como que me rechazó. Cuando estaban haciendo la operación, arreglaron la tricúspide y descubrieron también que uno de los ventrículos estaba dañado. Roberto presentó varias complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. A uno de los médicos hablando con ellos me dijo, no, es que usted se nos fue dos veces. ¿Ves? En la mesa de cirugía usted murió dos veces y lo tuvimos que revivir. Y uno de los cardiólogos dijo, por tercera vez es imposible reversar y volverlo a la vida. Ahora, eso de que uno ve el túnel o que ve uno que no sé qué dice, ¿cuándo? Yo nunca lo vi. ¿Estaba dormido? No, pues sí, no, el túnel estaba apagado, no lo habían terminado, estaba en licitación. Yo vi a mi suegra que venía, le dije, no, devuélvase que eso está peor. Pero eso no fue lo único. Después de la operación, un medicamento también le hizo pasar a Roberto un mal momento. Hace muchos años, hace unos seis años, tuve un problema medio parecido y tenían que anticoagularme. Y uno de los remedios de la anticoagulación que me dieron en ese entonces, hace seis años, es una huerfarina. Entonces me dijeron, no, usted no puede usar huerfarina. No puede, no puede porque no la puede eliminar fácilmente. Cuando estaba en la clínica ahoritica, yo los oí que estaban hablando y dijeron, no, hay que ponerle huerfarina. Le dije yo, oye, pare, pare un momentico, no me vayan a poner huerfarina porque yo soy el rico de la huerfarina. Mejor dicho, me lavaron el cerebro, pues ponga la huerfarina pues entonces. Y empecé a sangrar y me tuvieron que hospitalizar de urgencia. Ese medicamento casi me mata. Desde octubre pasado, el director y actor ha sido internado cuatro veces en la clínica. Para este santandereano, estos 120 días han sido muy difíciles, pero en compañía de Mariluz y de su familia, los ha sabido sortear. Tengo la mejor enfermera del mundo, que es Mariluz. Mis hijos, pues decir, el mayor que vive en España, vino, estuvo todo el tiempo pegado a la cama, dormía conmigo. Cuando lo hacen con ese cariño, uno piensa lo contrario. Se vienen a despedir. Se vienen a decirle, bueno, maestro, hasta luego fue un placer conocerte y chao. Afortunadamente, pues estoy tratando de salir adelante y a camino. A veces he ayudado por un bastón, a veces no. Las cosas ya van mejorando, lentamente, pero van mejorando. Por sus problemas de salud, el diario Vivir de Reyes ha cambiado mucho. Ahora trata de hacer ejercicio seguidamente y de alimentarse mejor. Anhela regresar a su trabajo como director, pero mientras eso sucede, sigue en su finca, admirando el paisaje y luchando por volver a ser el Roberto de antes. ¡Qué privilegio tan grande está teniendo el señor Roberto Reyes, pudiéndose recuperar en ese lugar con tanta paz y tanta armonía! Y rodeado de amor, esa familia es maravillosa, uno que los conoce muchos años, sabe que son unidísimos y son maravillosos. Quiero saludar a la gente de Silvania, un pueblo divino de Cundinamarca, cuando uno sale, bueno, lo duro es salir de Bogotá, pero llegar a Silvania es el placer mayor. Además, claro, y además en el día es calientito y en las noches fríos, el clima es ideal. Es fresquito, es una delicia. El clima es ideal. Maravilloso, nos alegramos muchísimo por usted. Maravilloso, nos alegramos muchísimo por usted.